Tu vida está por encima, súbete al puente, respeta la norma, Secretaría de Movilidad, Ciudadanía, Seguridad, Movilidad. Barranquilla florece para todos. 15º Festival Nacional de Música con Guitarra, Guillermo Buitrago, 22, 23 y 24 de julio 2012. Invita Administración Municipal de Ciénaga, Luis Tete Samper, alcalde. Continuamos con más información y las siguientes son las notas confidenciales de hoy, aquí en las noticias. Las confidenciales de Víctor López. Buenas noches. Hay un consenso gremial en el Departamento del Atlántico para que el gobernador José Antonio Cejebre no acuda a la figura de la 550 para intentar salvar o enderezar las finanzas de la Administración. Eso se desprende de una extensa, larga reunión que se desarrolló el pasado viernes. Entonces, casi al unísono, los dirigentes empresariales o los voceros de ellos le dijeron al mandatario que no es el mejor de los escenarios. Cejebre aún se encuentra en la etapa de reflexión. Y a propósito de la Administración del Departamento del Atlántico, el 20 de julio, cuando se instalan las sesiones ordinarias del Congreso de la República, habrá corte de cuentas. Eso es lo que anuncia el senador José David Name Cardoso. Cree que a partir de la fecha es necesario hacer control político por la falta de resultados en la tensión de la ola invernal. Y una de medios. La colega Belinda García se estrenó hoy como jefe de Relaciones Públicas y Protocolo de la Universidad Autónoma del Caribe. Buscará construir una política pública de comunicaciones para defender la institución. Estas y otras notas confidenciales, usted puede leerlas en el portal www.extranoticias.com.com Y las siguientes notas de actualidad, aquí en la bitácora política de las noticias. El Consejo del Conservador Carlos Rojano Llinás llamó la atención sobre las soluciones que requieren los pasivos de la Contraloría, la Personería, el Consejo Distrital, el DAMAP, el Foro Hídrico y la Administración Central, hechos considerados graves que concentran su atención como presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo. Rojano dijo que, en consecuencia, no es oportuno y resulta prematuro hablar de la presidencia del Consejo 2013, sobre todo porque apenas estamos en el segundo periodo ordinario del presente año. Furibundo ha estado el expresidente Uribe en los últimos días, tras la revelación de la captura de una de sus sobrinas con fines de extradición a Estados Unidos por sus vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa. Uribe respondió a la información del periodista Gonzalo Guillén, desconociendo su afinidad familiar con la detenida. Los transportadores asociados en Transmetro que hacen paralelismo en algunas rutas del sistema tienen un aliado muy particular. Hay quienes aseguran que el área metropolitana de Barranquilla, entidad que concede esas rutas, está en mora de defender a Transmetro ante esa competencia, considerada como desleal. 6.48 minutos, los siguientes son algunos hechos de interés en el Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional aquí en las noticias. Bolívar. Dos hombres fueron asesinados en hechos aislados ocurridos en el departamento de Bolívar. Las víctimas fueron identificadas como Hélder Gómez Anaya, de 31 años, asesinado en el sector primero de mayo en el barrio El Pozón, víctima de varias puñaladas en el pecho. Y Jorge Luis Babilonia, asesinado con tres impactos de bala en la cabeza en el municipio de Turbana. Las autoridades investigan estos hechos en los que se descartan venganzas personales. Sucre. Dos personas murieron en circunstancias extrañas en el departamento de Sucre. En el primer caso, el cuerpo de una mujer identificada como Cirli Naranja o Mendoza, de 37 años, fue encontrada en la vía que va de Sabaneta a Momil. El cadáver no presentaba signos de violencia. El segundo caso se registró en el municipio de Cincé, donde Javier Estrada Rodríguez pereció un accidente absurdo, porque al parecer la bicicleta en que se movilizaba se averió y cayó en una alcantarilla. Y muy atentos a esta información, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le dio paso hoy al nuevo director general de la Policía, el general José Roberto León Riaño, en una ceremonia en la que se despidió después de cinco años al frente de la institución el general Óscar Naranjo. León Riaño asume el mando de la institución policial en un momento difícil en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las bandas criminales. Con esta información hacemos una nueva pausa aquí en las noticias y al regreso en Mel Alvear con toda la actividad deportiva. Volvemos. Y este martes a las 10 en punto de la noche, Carlos Mario Peláez, el gerente de Dolmen, la empresa de amoblamiento urbano que estuvo recientemente en el ojo del huracán. Martes 10 en la noche. Hasta luego. Hoy nace una nueva movistar y nace con un bienvenidos. Bienvenidos los que tienen ideas y los que las apoyan. Bienvenidas las sonrisas y las buenas noticias. Bienvenidas las relaciones a larga distancia. Bienvenidos los que suben todo a la red, los me gusta y las caritas felices. Bienvenidos los que no pueden colgar y los que no se pueden desconectar. Bienvenidos los domingos en familia. Y a ese futuro mejor con el que soñamos, hoy le decimos bienvenido. Bienvenidos todos a la nueva movistar. Movistar, compartida la vida es más. Movistar, compartida la vida es más. El caranguero, el salsero, el cumbiambero y el roquero. Con efecti cualquier colombiano puede hacer su giro. Con efecti. Efecti hace sus pagos, hace su giro. Efecti. Hoy nace una nueva movistar. Bienvenidas las buenas noticias, las relaciones a larga distancia, los que suben todo a la red, las caritas felices y los domingos en familia. Bienvenido a un futuro mejor. Bienvenidos a la nueva movistar. Movistar, compartida la vida es más. Hola, yo soy Afuelo Piñérez Herrera, pintor cartagenero. Me gusta pintar guadros típicos de mi bella Cartagena. Vuelve el único espacio de expresión para el arte popular en Colombia. Si eres un artista popular, escoge un tema sobre tu región y participa con tu propuesta en el cuarto salón BAT de arte popular. Informes www.fundacionbat.com.co Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Con Comcel vive mayor velocidad de navegación móvil con la mejor cobertura para que navegues más rápido desde donde estés. Disfruta la nueva red 4G de Comcel disponible ya en las seis principales ciudades del país. Actívate nuestros nuevos planes de internet móvil con modems desde cero pesos. Ven ya a Comcel. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.